Música Aunque la fotografía siempre fue mi pasión, desarrollé mi carrera profesional como director de hotel. Es por ello que soy especialista en fotografía de hoteles. Música La fotografía siempre estuvo presente y decidí convertirla en mi modo de vida. Al principio tuve un gran problema con mi familia, nadie me apoyaba, todo el mundo pensaba que estaba loco. ¿Cómo vas a dejar un trabajo fijo por un trabajo de autónomo? Tengo que decir que la única persona que me apoyó fue mi mujer. He recibido varios premios como fotógrafo, pero hay uno que me hace especial ilusión, los premios Lux. Esto los otorga la Asociación de Fotógrafos Profesionales. He tenido el honor de recibir dos. En el año 2016 recibí el Lux de bronce a la categoría de arquitectura e interiorismo y en el 2018 el Lux de plata. Además, en el año 2015 comencé mi proyecto personal, Pedro Benítez Photography, que actualmente combino con la Agencia de Fotografía Espacio La Lente, de la cual soy el cofundador. En la Agencia somos un equipo humano formado por cuatro fotógrafos. Hola, mi nombre es Ariadne Llarena y soy junto a Pedro Benítez, cofundador del Espacio Fotográfico La Lente, además de ser socio también en nuestra agencia fotográfica, en donde somos especialistas en fotografía comercial, turística y hotelera. Soy Víctor Roch y soy uno de los fotógrafos del equipo La Lente. Hola, mi nombre es David Delfur, formo parte del equipo del Espacio La Lente. Llevo más de 10 años dedicándome al mundo de la fotografía, especializado en la fotografía documental, fotografía de bodas, fotografía social y fotografía deportiva. El 20% restante de nuestro trabajo lo realizamos para arquitectos, diseñadores, inmobiliarias. Siempre intentamos estar a la vanguardia de la tecnología. Contamos un equipo técnico de alta gama a la altura del equipo humano. Hace poco hemos estado trabajando en azores de madera. Esta es una anécdota que cuento siempre a mis compañeros. Nos llamó el director comercial y nos dijo, chicos, haced la maleta porque os vais a azores la semana que viene. La verdad que estos retos son los que nos hacen crecer como profesionales. En La Lente tratamos de seleccionar cuidadosamente nuestros proyectos. Siempre hacemos una visita previa para poder asesorar al cliente. Nos encanta cuidar cada detalle y nuestra obsesión es la calidad. De hecho, nuestro crecimiento siempre ha sido gracias a la recomendación de nuestros propios clientes. Para nosotros esta frase es nuestra máxima. Las imágenes nos representan y hablan por nosotros. Dicho de otro modo, los productos entran por los ojos y una mala fotografía arruinará hasta el mejor de los productos, disminuyendo sus ventas del mismo modo. Y una buena imagen reforzará la idea de calidad, tanto del producto como de la marca, predisponiendo al usuario para la compra. Espera, 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 espera. Hola, soy Noah y mi padre es el mejor fotógrafo del mundo. Juega mucho conmigo y me hace muchas fotos. Lo quiero un montón y es el mejor padre del mundo. Adiós. Mua, 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 mua. Adiós.